Hola, este video forma parte de nuestro curso gratuito sobre cómo crear una plataforma para vender tiendas en línea usando WordPress y WooCommerce. Lo que aprendas en este curso te puede generar una gran oportunidad de negocio, porque puedes vender membresías para que los usuarios creen tiendas en línea rápidamente en tu red multisitio de WordPress. También te mostraremos cómo configurar un dashboard completamente personalizado sin saber programar. Este dashboard será usado por todos los usuarios de la red para administrar sus sitios y no tendrán que usar el dashboard normal de WordPress. Si deseas tomar este curso, sigue el enlace en la descripción de este video. En el video anterior vimos cómo añadir los botones de ver sitio y cerrar sesión al menú del dashboard. Y en este video veremos cómo añadir iconos al menú de navegación y establecer sub-elementos en el menú del dashboard para hacer que nuestro escritorio de administración global sea intuitivo. Lo primero que haremos es añadir iconos a los elementos del menú usando el plugin WPMenuIcons. En el menú del dashboard puedes seleccionar el conjunto de iconos que usarás. Nosotros usaremos el pack Teamify. Ahora solo añade los iconos uno por uno a los elementos del menú del escritorio de administración frontal. Asegúrate de agregar los iconos a todos los elementos del menú de tu dashboard. Una vez hecho esto, es hora de configurar la arquitectura del menú. Para ello solo debes establecer los elementos secundarios del menú arrastrando los elementos a la posición que desees. Por ejemplo, los atributos, las etiquetas y las categorías pueden ser sub-elementos de los productos. Puedes hacer lo mismo con todas las páginas que tienen que ver con los ajustes para agruparlas todas. Finalmente, solo debes guardar los cambios. Ahora moveremos nuestro menú de derecha a izquierda, ya que al iniciar la construcción de nuestro escritorio lo movimos para ver el panel de configuración rápida de WPFrontend Admin. Para hacer estos cambios vamos al personalizador. Ahora abre las opciones generales de la cabecera y cambia la posición. Finalmente le damos clic en publicar y ya se guardarán los cambios. Así luce nuestro menú ya con iconos y submenús. En el siguiente video veremos cómo restringir las características del dashboard basándonos en el plan del usuario de WP último.